Música Muy buenas a todos, hoy vamos a segundo video del día Segundo video, hoy vamos a jugar, si quieren ver el video anterior Mardu Midrange, vayan abajo el video anterior y lo van a poder ver Bueno, vamos a presentar esta Temur Keruga Se puede jugar, veo 3, tiene banquillo Tiene banquillo ahí Y bueno, pero nosotros vamos a jugar Veo 1 para poder hacer muchos partidos contra diferentes colores Y no jugar un solo partido con un deck Así que bueno, la win condition de acá va a ser Las hordas de escutos van a jugar un papel fundamental Y Keruga también Keruga y después ya el gigante Tachavilluela Ya que sea una criatura 8, 8, 9, 9, ya está Pero la horda de escutos va a ser nuestra principal fuente Ojo que no tengamos tantos contadores de horda de escutos Porque después cuando bajemos a Keruga Dice Cuando Keruga entra al campo de batalla Roba una carta por cada otro permanente Que controla el valor De maná de 3 o más Las fichas también tienen Valor de 3 o más También dicen 2 Y un Y un bosque Así que tenemos cuidado que No nos dequeemos Yo tenía como Ya lo van a ver Que tenía 20 fichas Y robé 20 cartas Casi estuve ahí nomás Pero después vean lo que pasó Así que Bueno Vamos a decir este mazo De acompañante tenemos a A Keruga Que ya sabemos lo que hace Tenemos a gigante aplastabuesos Hacemos 2 daños y lo bajamos con criatura También tenemos a Zusa Que podemos jugar 2 tierras adicionales Este turno Cuando baja En uno de tus turnos Ok Después tenemos el cultivar Que nos van a damos maná Todo esto La horda de escutos está acá Y todo esto funciona alrededor De las hordas de escutos La hidra del bosque Y lesio Puedes jugar Una tierra adicional En cada de tus turnos Las tierras de control Son todos los tipos De tierras básicas Además de tus otros tipos La excursión Vamos a poner un bosque En el campo de batalla Girado Y vamos a aprender Que acá podemos A ver Podemos exiliar algo Podemos ganar vidas Y buscar una tierra básica Otra más Podemos robar cartas Y bueno Eso Después tenemos la horda de escutos Que por cada tierra Que bajemos Vamos a crear una ficha 1-1 De insecto Y si tenemos Y si tenemos 6 tierras O más Vamos a crear Una ficha de escutos Después tenemos Dominio verde Vamos a Buscar en la biblioteca Hasta 4 cartas de tierra básica Y pon una de ellas En el campo de batalla Girada bajo tu control De una oponente Si se pagó Un coste de 4 Pon dos de ellas En el campo de batalla Girada bajo tu control Y el resto en tu mano Después vamos a tener La epifanía de Alru Vamos a tener El gigante El tacho a villuela Que vamos a Poner una tierra Cuando tengamos Tremaná En el campo de batalla O después la ponemos Por 7 Y la bajamos Como criatura Y bueno Tenemos todo esto Tenemos pasaje leyenda Y tenemos Terrenos expansivos Para seguir bajando tierras Y campo en la ruina Para seguir bajando tierras Así que bueno Espero que les guste este mazo Otro Otro deck más Que es Winrate 100% Y bueno Y ahora Disfrútenlo ustedes Espero que también Les funcione a ustedes Igual que no funciona a mí Y bueno Que lo disfruten Ahora vamos a ver Cómo funciona esto Vamos a jugar Con esta Temul Keruga Buena mano Como para ir empezando Vamos a jugar La montaña Y ya estamos preparando El bosque para bajar Así podemos Profetizar la epifanía De Alru Ok Vamos a jugar ahí Creo que me confundí Así que Vamos Ya ir buscando Nuestro maná Azul Ahí está Ok Vamos a bajar El bosque Vamos a bajar Azusa Y podemos bajar Dos tierras adicionales Si Profetizamos La epifanía De Alru Nos mata Azusa Pero igual Ya tenemos Las tierras En el campo De batalla Baja otro perro Más Nos ataca Con cuatro puntos Vamos a convertirlo En azul Y vamos a jugar La epifanía De Alru Vamos a jugar El bosque Vamos a atacar Con todo Vamos a usar Otra vez La epifanía De Alru Y vamos a bajar El 7-7 Vamos a atacar Con las cuatro voladoras Ok El 7-7 Se convirtió En un muro Ahora Vamos a ver Quien pasa Por ahí Si se va A atrever A atacar Ok Vamos a jugar La horda De escutos Vamos a crear Vamos a crear Fichas De insectos Ok Vamos a buscar A Keru Ahora Atacamos Con las cuatro voladoras Nuestro gigantes Nuestro gigante Es un 8-8 Nos ataca Con todo No es letal Por ahora Pero Vamos a defendernos Ahí Ok Que nos mate El gigante Pero nosotros Pero nosotros También le matamos Al Lel Vamos a jugar Ahí Vamos a hacer Más fichas Vamos a bajar A Keruga Vamos a robar Cartas Por la cantidad De fichas Que hay De insectos Vamos a bajar Vamos a bajar Una tierra Y vamos a tener Más fichas De insectos Atacamos Con todo Y nos tenemos Que descartar De alguna Carta Vamos a descartarnos De esa Vamos a ver Si juega El filo Ascua Pon el filo Ascua Ahí Y bueno Yo voy Con todas Las fichas A A todas Las criaturas Vamos ahí Así sacamos Vamos a repartir Todas nuestras Criaturas A A todas Sus Criaturas Atacantes Ok Y ahí Vamos a bajar Tierras Y ganamos Vamos a jugar El segundo partido Ok Buena mano Vamos a jugar La isla No queremos Bajar El pasaje Leyenda Porque tenemos La horda de escutro Ya en la mano Vamos a ver Si nos sale Sale un bosque Como la isla Ahora vamos a jugar La montaña Para darle Un pisotón A algo Que baje Ahora O al orador Vamos a resolver Ahí Vamos a darle Un pisotón Al orador Estamos viendo Vamos a bajar El gigante Ok Feretro y cristal Muy bien Vamos a jugar La horda de escutos Vamos a bajar El pasaje Leyenda Vamos a crear Fichas De insecto 1-1 Ahora Los tres puntos Que no va a ser Lo podemos dejar pasar Ok Vamos a crear Más fichas Vamos a ver Si nos ataca Tenemos Esa Para exiliar Le Creíamos Que les podíamos Exiliar Vamos a ver Si le exiliamos Algo Ahora Ok Nos ataca Con todo Vamos a defendernos Ahí Ok Se los exiliamos Vamos Vamos a bajar Ahí Seguramente Nos va a seguir Atacando Vamos a ver Los insectos Que pueden hacer Con todas Esas criaturas Vamos a hacer Sacrificar Un insecto Y vamos a dejar Pasar Dos puntos Vamos a jugar Vamos a jugar ahí Vamos a bajar Vamos a adivinar Vamos a llamar A Keruga Para que pueda Venir No vamos a atacar Con ninguna Keruga Keruga Ya se tiene Que preparar Para poder O nosotros Nos tenemos que preparar Para robar Dos cartas Ok Nos ataca Con todo Vamos a bajar Pasaje Leyenda Vamos a bajar El pasaje Leyenda Y por favor No hagan Lo que voy a hacer Ahora yo Que voy a agarrar Voy a robar Veinticuatro Cartas Y Pueden correr El El riesgo De bequearse Así que Por favor No lo jueguen Vamos a profetizar La epifanía De Alrum Salva A su orador De los cielos Vamos a finalizar Ahí Nos tenemos Que descartar Dieciocho cartas Que difícil Buscar dieciocho cartas Ahí Creo que vamos A tirar La mayoría De tierras Que las tierras Son las que más Necesitamos Pero igual Vamos a ver Más o menos Estamos dejando Vamos a dejar Algún Gigante Vamos a dejar Epifanía De Alrum Vamos a dejar Criaturas Que nos hagan Bajar tierras Gratis Así que Bueno Vamos a ver Si nos podemos Descartar Algunas tierras Y dejamos Las epifanías Y Algunas criaturas Como para Defendernos Un poco más Ahí está Nos sacamos Todo encima Vamos a ver Si nos ataca Él va a crear Una ficha 4 4 Voladora Pone más contadores Al Lurrus Ataca con Todo Y nosotros Ya vamos a empezar Tenemos como Para defendernos Con todo Vamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos a dejar Pasar 6 puntos Y él Va a ganar Vidas Ok Ok Vamos a bajar Esta criatura Que nos va a hacer Jugar Tierras Adicionales Ahí tenemos Más Horda Escutos Vamos a buscar Más Insectos De Horda Escutos Ok Vamos a Más Insectos Horda Escutos Que ahora Vamos a tener Un montón 140 Y vamos a Jugar La Epifanía De Alcrum Tenemos Dos turnos Y se va De Alcrum 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 De Alcrum